El Gabinete de Comunicación Estratégica presentó un estudio sobre conectividad y acceso a internet. Las entidades con más personas conectadas son Baja California Sur, Nuevo León, Baja California, Quintana Roo y Campeche. Mientras que las entidades con menos internautas son Guerrero, Zacatecas, Oaxaca, Michoacán y Puebla. La característica de casi todos estos estados, sobre todo los que están menos conectados, tiene que ver con la proporción, la dispersión de la población, fundamentalmente en localidades pequeñas. El estudio confirma que los mexicanos son usuarios potenciales activos de internet, pues el 27% de los encuestados aseguró estar conectado de una a dos horas al día, el 28% de dos a cuatro horas diarias, el 18.7% de cuatro a ocho horas y el 11.7% dijo estar todo el día conectado. Las redes sociales como Facebook, WhatsApp y Twitter son las más usadas por los usuarios. Fundamentalmente es su horizontalidad, es una comunicación igual a igual. Segundo, es en tiempo real. Tercero, lo veo cuando yo, el contenido que yo busco, lo encuentro. El tema es que la televisión tiene una posición mucho más rígida. Lo que estamos viendo es una tendencia muy clara, donde el internet ya le ganó la batalla a la televisión. La asociación me...